En el Hospital Universitario de Valencia, una hermosa joven de 24 años dio a luz a un pequeño, divino, hermoso, precioso y muy sano. Hasta ahí, pues nada relevante, ¿no? Como cualquier mujer que da a luz. Pero qué tal si te digo que este bebé presentaba todas las características de ser un bebé de raza negra y que el papá es también blanco. Señoras y señores, pues esto fue lo que sucedió y el papá fue a cuestionarle a la mamá el color de su bebé. Ella no dudó ni tantito y le echó completamente la culpa a todo el café que su marido se debe. El esposo, pues por supuesto, como buen marido le creyó y efectivamente se dijo sentir muy mal por haber dudado de la fidelidad de su esposa. Además, el doctor, pues dijo, no quiso dejar ahí de más y le aconsejó una prueba de paternidad a lo cual, pues el señor se negó últimamente ya que no creía en la efectividad de estas pruebas de paternidad, pero sí en la confianza de su esposa. Bueno, quién sabe, ¿no? Después de que aburriera. Bien, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.